vale vamos a ver, allí está el Franco aquí fuera, fuera Franco mira, está haciendo de día me voy a encargar yo de los Franco el que está al lado del helicóptero y al otro puede bajar un pelín el sonido como estoy grabando se va a montar el sonido vale buenas buenos días a la legión muy buenos días buenos días y compañía esta alarma de aquí ya está lo que podemos hacer es subir como hemos hecho antes que estáis en el gorreco si digo el gorreco, el rainbow no, el gorreco, el gorreco haciendo misiones en extremo pero con quien, o sea, tu, el golden y mi hermano y nosotros dos solitos si mi hermano tiene el gorreco ni no me lo ha dicho tengo una napolitana en la mano que se la voy a meter en la garganta hasta el final vamos no, no, no lo tiene vale ese es fuera también vale, ese no lo tengo a tiro vale, aquí queda gente yo voy arrastrándome sobre todo los francotiradores vale los de arriba del todo vale, y aquí queda uno que no está detectado saco drone porque me va a ver vale, está aquí vale, aquel de allí vale vale, cuidado con este vale, muerto coño, que no le da vale queda un franco ahí abajo que voy a por él fuera, eliminado ahora quedan los dos ahí abajo acuérdanos de esos dos, ¿no? y el que está al lado de la casa o sea que vamos a tirar por el lado donde se podía donde era por donde se podía pasar ¿dónde está? por aquí por aquí está roto vale, un poco abajo ahí está me tiro ahí está perfecto ¿dónde estás? aquí, aquí estoy viendo los señalame los allí, cerca del camión una, dos tú al uno y dos al dos vale una, dos y tres vale, buena queda uno el que está dentro de la casa y el interrogador vete tú a ah no, espérate queda otro ahí cuidado queda uno a la izquierda y tú a la derecha también vale pues ve tú ve tú a objetivo eliminado vale uno está debajo y el otro está aquí dentro de la casa ¿te vas a por el interrogador? vale, vale vale, aquí fuera vale vale vale, el interrogador vale no se ha alertado no se ha alertado podéis ir a cogerlo voy a ver si me cuidado que hay un franco venga ya, tío venga va esta arma estaba destruida voy voy para arriba voy para arriba para coger el helicóptero y nos piramos vale ahora viene el helicóptero o te están disparando otro sí, el helicóptero hay uno que arriba tiene el carburtre cuidado baja vale vale saco el dron y te curo gracias el helicóptero hay que cargarse ese helicóptero mira arriba no fuera el helicóptero venga, vamos, vamos pilla ahí viene otro, ¿eh? estoy escuchando vámonos tira, tira, tira ¿dónde parco ahí? vale ahí tiramos yo creo que es mejor tirarnos en paraca, ¿no? vale tirarnos en paraca y me voy a tirar ya acuérdate de que hay gente, ¿vale? sí, sí voy a intentar caer aquí en la colina aquí y detectarlo desde aquí debajo directamente vale te los detecto con el dron, ¿eh? allí donde el aparcamiento puedo ver un grupito de objetivos retroceder que te ven vale dentro de la casa ahí tiene lo que hay guau cómo corre esto, niño también no recuerdo vale, mora te cubro desde arriba está resaliendo de la casa por mí vale, fuera uno vale, avanzo por aquí al izquierdo mira, no le doy de milagro lo malo es que me voy a matar, tío cuando me caiga desde aquí me mato a ver he intentado bajar, ¿vale? vale, vale yo lo estoy dando aquí queda uno, ¿eh? vale ya te encargas tú ya fuera vale tengo un refuerzo venga, vale sí, venga, venga tú interroga el tío este o lo que sea yo te cubro desde aquí un momento hijo de puta vale, va otro, ¿eh? te va uno que ese no lo podía matar yo me lo cargo voy para allá hola, buena vale, vienen sí, habrá que llevárselo un coche vienen a pollo, ¿eh? ¿puedes tu pollo? sí con este arma puedo con todo lo que pueda vamos a montarnos en este vale vehículo de ellos, ¿eh? este que está más entero corre que vienen vienen por arriba vienen por arriba hostia, que vienen, que vienen corre, 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 corre dale, dale que encima se tiene torreta aspiramos tío, encima de aquí por el otro lado vale, tiro por aquí venga ya con la puta rueda vale, vale buena, buena venga, que lo despistamos se ha quedado atascado no se ha quedado atascado ese vale, cuidado adelante, adelante dale, Pepo Pepo, delante buena perfecto estate pendiente porque creo que van a haber barricadas estamos bien y por aquí subirá tío venga que tú puedes venga que tú puedes sube sube hombre, claro que sube no va a subir no, por ahí no sube hostia, mierda, verdad tío, que esto es montaña tío, me cago en la putz me cago en la putz nada, por nada para atrás retorzaremos misión fallida misión fallida por ahí no menos más que los menos más que los coches aguantan menos más que los coches aguantan menos más que los coches aguantan los coches Dios santo vaya leñazo que se va a pegar el coche bueno, machito eso vencida encima hay que hacer esas curvas un poco de drifting vale pues sí que está lejos esto no me acordaba yo de esto de esta lejanía Santa Blanca está siendo atacada a los rebeldes nada esto ya está hecho aquí ya no vienen ya más enemigos ya con esto la misión es misión cómplice delante hay un vehículo vale es uno de los tenientes de eso con el deportivo vale ahí está toma hostia como ha dado la vuelta niño como ha dado la vuelta el coche eso quedó ahí a los películas dios la vuelta si, si, si guarda aquí vale, vale un kilómetro y pico y no ya no creo que haya problema ninguno esto ya está entregado a la izquierda hasta el aeropuerto entregado a ver ven para acá venga misión cumplida llévatelo para dentro ahí está misión cumplida chau 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 Gracias.